boom bueno sin entrar en mucho mucho presentación y nada vamos a entrar directamente mejor a lo que es el tema de hoy y en vez de comenzar hablando de mí el álex que pocos conocen vamos a enfocarnos en un tema muy interesante que sin duda alguna pues va a terminar dando como conclusión a el mensaje que yo intento compartir hoy que es a entender un poco de nuestra naturaleza tanto espiritual como humana y los dos los dos contrastes no en que nosotros nos encontramos porque son realmente contrastes cosas que nos pueden llegar a confundir y bueno resulta que quiero hacer un comentario abre tú o oído tu espíritu y tu entendimiento porque va a estar bueno este mensaje de hoy si conoces de lo que es la brujería que se habla bastante en la palabra no no hay motivos para no creer en el espíritu santo porque son dos espíritus del espíritu de dios y el espíritu del enemigo obviamente sabemos por lógica humana el espíritu que está predominando en esta sociedad en pleno siglo 21 el álex que pocos conocen como muchos de ustedes creció en la religión más popular que ha existido desde los años 375 aproximadamente en esta era de 2000 años en que nos encontramos ahora mismo el álex que pocos conocen fue simplemente un títere más de satanás como muchos de ustedes puede que lo estén siendo ahorita como muchos de nuestros familiares lo fueron y continúan siendo como la mayoría de personas en este mundo lo están siendo muchas veces inconscientemente ese es mi punto y como yo no soy mejor que nadie pues yo también pasé por lo mismo por eso es de allí sale el álex que pocos conocen por eso es que yo digo siempre que si el señor me permite abrir ser responsable de una iglesia el nombre que yo le voy a poner es escuela de ex iglesia escuela de ex porque esto es lo que somos todos de acuerdo a la palabra primera de corintio capítulo 6 versos 9 al 11 pero ahora bien cómo es que llegamos a esto puede ser maría la maría que pocos conocen la elisabeth que pocos conocen el ramón que pocos conocen el pedro que pocos conocen el jason el raúl póngale el nombre que quiera ponerle cómo es que llegamos la palabra obviamente pues es la que nos da la mejor respuesta así que vamos a vamos a entrar en palabra dice este artículo se llama la relación del creyente con el mundo y está súper interesante comienza diciendo lo que la información que la palabra nos quiere hacer entrar a nuestro entendimiento espiritual o al corazón de nuestra mente dice primera de juan capítulo 2 versos 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo vea aquí dice explícitamente a qué se refiere no es a los árboles no es a la naturaleza ni a los perritos ni a los caballos dice porque todo lo que hay en el mundo podemos hacer un podemos colocar un paréntesis los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y sabemos quién quién está bajo control o quién es el que está llevando el timón como dice uno en la calle en el mundo segunda de corintios 4 4 primera de juan capítulo 5 versos 19 dice algo como parafraseando no bueno literalmente dice sabemos que somos de dios pero el mundo entero está bajo el maligno y segunda de corintios 4 4 te invito a que busques por ti mismo y lo leas por ti mismo segunda de corintios 4 4 ok entonces vamos a seguir desarrollando para poder descubrir cómo es que llegamos a decir un día oye mis vecinos no saben esto de mí cómo es que llegamos a ese punto de tener una familia hijo esposa y continuar viendo pornografía robar en el trabajo mentir es uno de los mandamientos principales no mentiras no dará falso testimonio cómo es que pasamos de ser unas criaturas 5 o 10 años sano inocente tranquilo a convertirnos en ese monstruo que podemos llegar a hacer quitarle la vida a otra persona secuestrar robar violar mentir maltratar pelear lo que sea en otras palabras cómo podemos llegar a convertirnos en parte de esa descomposición social que continúa sin duda alguna destruyendo esta sociedad este entorno donde ahora mismo nos encontramos la palabra dice lo siguiente dice lo siguiente satanás ha organizado satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos culturales económicos y religiosos religiosos vamos a tocar esta palabra más adelante que son por naturaleza hostiles a dios y a su pueblo y que se niegan a someterse a su verdad la cual revela su maldad el mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas hemos hablado de esto el mundo y los creyentes verdaderos son dos grupos diferentes de personas lo que yo me gusta hacer es siempre poner un ejemplo de que bueno sentémonos en la luna rápidamente porque la imaginación esta imaginación tú y yo sabemos que cuando la queremos poner a trabajar trabaja y bien bueno que trabaja entonces sentémonos en la luna veamos hacia la tierra y es lo que está diciendo la palabra vamos a ver solamente eso dos grupos dos grupos de personas los creyentes verdaderos que creen en la palabra de dios obviamente en dios jesucristo el espíritu santo y el pecado y el otro grupo de personas por el cual la mayoría de nosotros pasamos yo lo estuve yo estuve en ese grupo por más de 25 años de mi vida así que no te sientas mal hay esperanza y si se puede entonces los dos grupos de personas son la misma lucha de toda la historia de la humanidad el bien contra el mal y estar en el medio tipo neutro y la palabra veamos lo que dice es lo que es lo que está diciendo me gusta como lo dice el mundo y la verdadera dice que pasó aquí se cambió un segundo dice el mundo el mundo y la verdadera iglesia son dos grupos diferentes de personas el mundo está bajo el dominio de satanás ahí están los versículos y la iglesia pertenece solo a dios esto es realmente interesante porque veamos lo que dice a continuación dice hay un artículo que habla sobre tres clases de personas así como los creyentes deben separarse del mundo así como nosotros los creyentes debemos de separarnos del mundo sin duda alguna yo pienso que es que simplemente lógica humana pienso que es lógica humana así como los creyentes deben de separarse del mundo que más dice respecto a eso así como los creyentes así es como los creyentes deben de separarse del mundo o sea creyendo realmente es una lucha y acabamos de ver lo que la palabra se refiere con mundo le damos los de nuevo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo me llega a la mente si piensas que eres el único o que te sientes muy culpable recuerda esto o ten presente esto a través de la historia de la raza humana desde el adán desde adán y eva y el edén ha sido la misma pelea una guerra intelectual de palabras donde la serpiente lucifer satana lucifer el acusador o satanás hoy en día o el diablo ha venido ofreciendo simplemente lo mismo a cada uno de nosotros lo hizo con adán y eva a eva le creyó lo hizo con el señor jesucristo intentó engañar al señor jesucristo recordemos la tentación en el desierto adorame créeme a gesto por esto entonces yo pienso para mí personalmente esas tres respuestas que el señor jesús le le dio le dio al enemigo en ese momento son las bases fundamentales de una sociedad poner a dios por encima de todo le ofreció lo que estamos hablando la vanagloria le ofreció los deseos de la carne y le ofreció lo material materia deseo y poder sea dinero materia y poder en otras palabras continuamos luchando con eso mismo tú te pones a ver y el enemigo no le ofrece drogas placer extra placer pero momentáneo momentáneo el pecado lo mismo disfruta este dinero disfruta a un sexo fuera de tu esposa disfruta este alcohol con borrachera momentáneo disfruta cualquier cuestión tú sabes a lo que me refiero mi punto es que todo eso es momentáneo momentáneo y si nosotros ya hemos vivido lo suficiente háblese de después de los 20 años que yo puedo decir que uno comienza a tener esa lucha si hemos vivido lo suficiente y la colamos porque es literal la pasamos y seguimos con vida respirando quiere decir que hay una oportunidad y este es el punto más importante que no que a causa de esa decisión mala y equivocada que tomamos no podemos condenarnos a nosotros mismos cuando tenemos un dios que nos dice te amo ven como estás quiero darte vida quiero darte paz quiero que tengas propósito quiero que disfrutes cada día quiero que prosperes quiero que avances quiero que en el tiempo y en el espacio dejes una huella en este lugar como la dejaron los profetas como la dejaron los apóstoles y como la podemos dejar nosotros si permanecemos en su palabra entonces sigamos creyendo sigamos creyendo bueno sigamos creyendo y sigamos leyendo también dice en el mundo los creyentes son extra extranjeros y peregrinos no deben adaptarse al mundo ni amar al mundo sino que deben salir salir del mundo vencer al mundo vencer al mundo odiar la maldad del mundo morir al mundo y ser rescatados del mundo el amor del mundo profana la comunión con dios y lleva a la destrucción espiritual es posible amar al mundo y al padre al mismo tiempo es una pregunta es posible amar al mundo y amar al padre al mismo tiempo o lo dice en forma de afirmación de hecho pero entendemos lo que dice el mundo verdad como tal hay que hacer una separación el mundo como como esfera como planeta es la creación de dios podemos amar al mundo la montaña la vegetación las cosas que hay por explorar por entender por por tener comunión con ellos los animales los alimentos que puede producir la tierra lo que la vida da dios da una mujer para tener pareja y tener hijos verdad y acabamos de ver y lo vamos a repetir para para que no se nos olvide lo que realmente es lo malo del mundo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y cada una una pregunta filosófica rápidamente que me llega a la mente pero dios creo todo a la final verdad donde agarramos entonces si dios creo todo y dios es responsable de todo si es verdad y es muy es muy acertada ese argumento pero ahí es donde entra ahí es ahí exactamente donde entra en en vigencia en circulación este libro este manual que dios nos dice como le dijo a eva y adán y eva pueden comer de todo pero menos del árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal porque el día que coman ciertamente morirán espiritualmente es lo mismo a veces yo me pongo a hablar con personas tenemos miles millones de cosas por hacer en este mundo millones por explorar por aprender por entender por conocer y del millones de cosas que hay de los millones de cosas que hay dios nos dice cuidado con estas 10 los 10 mandamientos cuidado con estos 10 tú sabes el resto esta es la lucha en que nos encontramos o sea que si tiene sentido esta cuestión por eso fue que yo entregué mi vida tres años atrás a jesucristo porque tiene sentido tiene sentido y si ya nuevamente tú vienes probando viviendo pasando por una y por otra cosa y ves que terminas dando vuelta y caes en lo mismo pues simplemente atrévete di señor dios me arrepiento te pido perdón quiero conocer a jesucristo quiero comenzar a vivir una vida diferente y listo que pase lo que tenga que pasar a la final cuántas veces no se arriesga la vida cuántas veces no arriesgamos la vida cuántas veces no continúas tú arriesgando tu vida en un robo con una otra pareja en una borrachera en un auto manejando borracho o sea cuántas veces analiza no has arriesgado y no arriesgamos nosotros nuestras vidas en una y otra cosa entonces qué va a pasar si nos acercamos a dios no puede pasar nada malo lo que pasa en medio de las pruebas a la final yo lo en los tres años que tengo entiendo que las pruebas lo único que me han hecho a mí es acercarme más a dios las veces que le he fallado me ha arrepentido de corazón esa es la cosa arrepentirse de corazón sentir ese dolor de que le he fallado a mi creador no quiero me aparto de esto y sigo el camino de peregrinaje como lo acabamos de leer entonces es maravilloso como simplemente la historia de jesucristo es nuestra historia él es el ejemplo de un hijo obediente él es el ejemplo de un ser que se somete ahí está el punto nosotros eso es va a marcar la diferencia entre condenación eterna y eternidad con con propósito se puede decir o eternidad en el paraíso en lo que quieras que sea que se que uno le quiera llamar esa base la diferencia que someterse jesucristo el señor no tenía que hacer todas las cosas que él hizo porque él es dios mismo jesucristo es dios mismo es el hijo de dios pero es dios mismo es un misterio este es un tema que ahorita no no vamos a entrar sin duda alguna no podemos entrar porque estamos hablando de otra cosa pero el este esto es lo que quiero compartir de allí que jesucristo pudo simplemente hacer poderes y poderes y poderes y poderes y hacer esto hacer otro no él se sometió pudiendo siendo en forma de hombre siendo en forma de dios se sometió como nosotros mismos vivió y esto tiene esto envuelve muchas cosas muchos misterios pero piensa en esto jesucristo murió en una cruz la palabra dice que de tal manera amó ahí viene la palabra de nuevo de tal manera amó dios al mundo siempre hay una como una aparente contradicción pero ya lo aclaramos el mundo en forma negativa son los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria y el mundo como esfera como regalo como sacrificio como lo que dice juan 3 16 de tal manera amó dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y nosotros decimos amén entonces cuál es la conclusión que yo quiero a la que quiero llegar que no es fácil está el punto que no es fácil y que si tú estás ahorita en la situación que te encuentres termina de aceptar lo que tienes que aceptar habla con dios cuando comienza a conocer a jesucristo comienza a tener paz porque vamos a estar claro no nos vamos a mentir yo viví provejo di exploré me engañé de todas formas posibles y por eso fue que terminé a los pies de jesucristo por eso es que terminé aquí porque probé todo lo que el mundo me ofreció no me sirvió comienzo a probar de dios de jesucristo del espíritu santo me comienzo a apartar del pecado y comienzo a tener una vida diferente con propósito y esto es lo que somos todos a la final esto es lo que somos todos personas rotas que estamos comenzando a ser curados sanados por el creador que nos hizo pues valga la redundancia con frecuencia la palabra mundo o cosmos se refiere al vasto sistema de esta época que satanás promueve y que existe independientemente de dios no sólo consiste en los obvios placeres malos no sólo consiste en los obvios placeres malos inmorales y pecaminosos del mundo sino que también se refiere al espíritu de indiferencia y de rebelión contra dios y su revelación que hay en toda empresa humana esto es muy importante todo espíritu de indiferencia y de revelación o sea de rebeldía que hay en toda empresa humana que no se haya sometido al señorío de jesucristo esto es muy interesante te invito a echar un vistazo alrededor del mundo del mundo las empresas tanto grandes como pequeñas a nivel global a nivel nacional a nivel estatal y las personas que tenemos alrededor analiza esto esto está muy interesante entonces dice el espíritu de rebelión y de indiferencia que hay en toda empresa humana que no se haya sometido el señorío de jesucristo en esta época satanás emplea los conceptos del mundo de la de la moralidad de la filosofía de la psicología de los deseos de los gobiernos de la cultura de la educación de la ciencia del arte de la medicina de la música de los sistemas económicos de las diversiones de los medios informativos de las religiones de los deportes de la agricultura y de otros para oponerse a dios y a su pueblo para oponerse a dios a su pueblo y a su palabra y a sus normas de justicia por ejemplo dice satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes de que nazcan lo estamos viendo actualmente hay una lucha contra eso verdad satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes de que nazcan la agricultura para producir drogas que destruyen la vida como el alcohol y los narcóticos los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista y los medios de diversión para destruir las normas divinas los creyentes deben estar consciente que detrás de toda empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven contra dios y su palabra lo acabamos de decir contra dios y su palabra algunos con más fuerzas que otros por último también el mundo abarca todo el sistema religioso inventados inventados por el hombre y a todas las organizaciones e iglesias llamadas cristianas cristianas que no son bíblicas sino mundanas o tibias o sea en conclusión para despedirnos solamente hay dos caminos y creo que esto es lo que se cumple en eclesiastes capítulo 3 si no me equivoco esa es la semilla de la eternidad que nosotros tú y yo tenemos y la tienen todos los seres humanos de que de alguna forma sabemos lo que está bien lo que está mal pero hay tanta influencia como lo acabamos de leer en cada empresa humana o humanística humanística es que hay un grupo de personas en el mundo que creen que se puede ser bueno sin dios ese es el humanismo que se cree que se puede ser bueno sin dios hay que tener mucho cuidado con eso y de allí todas las organizaciones y todos los levantamientos que han habido a través de la historia humana sin duda alguna verdad lo que pasa es que el tiempo no nos ayuda en esta ocasión y no quiero quitarles mucho tiempo simplemente quiero compartirles una idea que pienso es de real es realmente valiosa para armar para para ayudar a armar ese rompecabezas cósmico en que nosotros nos encontramos entonces el al es para volver al tema el al es que pocos conocen el álex que pocos conocen es simplemente una persona más como tu punto conclusión fin del dilema fin de la fin de fin de la frase fin del mensaje el álex que pocos conocen es simplemente alguien más como tú que tomó malas que tomó las peores decisiones por más de veinticinco años de su vida que creyó en todo y en nada a la vez el al es que pocos conocen es simplemente alguien que hoy cree en algo diferente o sea yo creo hoy en hacer cosas diferentes para que me vaya diferente y aparte de todo es lógico también si venimos viviendo y haciendo cierto tipo de cosas y no funciona pues vamos a meternos con algo nuevo y es lo que dios dice probar y ver probar y ver que jehová es bueno proverbio 16 7 cuando los caminos del hombre son agradables a jehová hasta sus enemigos hace estar en paz con él el señor jesucristo las cosas que él hizo vosotros también las haréis las porque las cosas que yo hago también ustedes las harán porque yo voy al padre y como logramos eso el otro misterio el espíritu santo o el espectrum espiritual que rodea la tierra esa fuerza interna pues que se mueve desde el génesis hasta la apocalipsis y es la misma que se ha movido desde que nosotros existimos en este lugar que nos viene diciendo no lo hagas no lo hagas no te metas por aquí no te vayas por allá te van a robar te van a matar vete por aquí vete por aquí no hagas esto no hagas lo otro no 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 robes en el trabajo no engañes a tu pareja no hagas esto no hagas esto ese es el espíritu santo cuánto nos sometemos cuánto estamos dispuestos a ser uno con esta cuestión y cuánto estamos dispuestos simplemente a ser diferentes es lo que va a marcar la diferencia eso es todo cuánto estamos dispuestos a ser diferentes en este mundo donde la mayoría de personas o donde satanás como lo acabamos de ver levanta un famoso levanta un futbolista levanta a un cantante levanta a otro al que sea no quiero entrar en detalles sino que levanta un actor por ejemplo levanta a ciertas a cierto personaje le da poder le da autoridad le da dinero y esa persona comienza a infectar la mente de tu familia de tu familia de mi familia de nuestros sobrinos de nuestros hijos de nuestros familiares de nuestros abuelos de del que pueda a través de una novela a través de una tele de una programa a través de una película a través de una idea que parece buena pero si no se examina uno termina dando vueltas y llevando bastante golpe así que mi invitación es esta el álex que poco conocen es simplemente alguien más como tú que vivió engañado por más de 25 años de su vida y que hoy en día puede decir soy una nueva criatura en cristo jesús porque porque nueva criatura somos en cristo jesús no soy perfecto tengo muchas cosas más por aprender que por enseñar pero lo que vengo aprendiendo y lo que he aprendido a punta de golpes muchas veces después que me bauticé después que le entregué mi vida a jesús lo que vengo aprendiendo en estos tres años ha sido suficiente y es suficiente para yo hoy poder tener una noción diferente de la vida de este misterio que llamamos vida por ejemplo somos seres humanos teniendo experiencias espirituales o es todo lo contrario somos espíritu en esta caja de carne y hueso y estamos simplemente teniendo experiencias humanas y por eso es la razón que no terminamos de encajar en este mundo hay otro mensaje completo sobre eso vamos a seguir en contacto si así la voluntad de ellos lo permite si no viene jesús en un día no sabemos cuándo pues aquí vamos a estar y te invito vamos a hacer una oración padre poderoso he compartido tu palabra en el nombre de jesucristo te pido lleva tu gloria recibe tu gloria glorificate en este momento en nuestros corazones te pido poderoso dios en el nombre de jesús envía tu santo espíritu a mi mente a nuestra mente a nuestra conciencia a nuestros espíritus a nuestros corazones a la mente de nuestros a los corazones mejor dicho a los corazones de nuestra mente a cualquier parte que necesite ser restaurada señor envía tu santo espíritu trabaja en mi obra en mi muestra me lo que tengo que hacer poderoso dios para yo hacer mi parte y comenzar a vivir una vida con propósito en el nombre de jesús señor esta es mi oración y esta es nuestra oración que tú hoy nos hables que tú hoy nos visites y que tú hoy en el nombre de jesús marques un antes y un después para siempre con un impacto en nuestra eternidad a través de tu espíritu santo que es el único que puede ayudarnos nos vemos luego y recuerda si aprobaste ya viviste prueba algo diferente boom bye 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 bye